¡Orgullosamente desde Cartago! ¡El Poyis Tencio! ¡Viene en estos momentos! ¡Francourt! ¡Y termina con todo el brazo! ¡Acercada Tencio! ¡La caída no es suficiente! ¡Para desmotivarle! ¡Gran actuación! ¡Gran pared que la que está montando! ¡Vean este frontflip impresionante! ¡No es como lo viste! ¡Lo vi de manera vehemente al... ¡Aquel Tencio lo vimos en el primer salto! ¡Ahora luego ahí el doble backflip! ¡Para ahí tenemos a Kenneth que nunca dice no! ¡Arrenca! ¡Enfrenta la rampa! ¡Una mano! ¡Francourt! ¡Double backflip! ¡Y aterriza perfectamente! ¡Esto ya es el coloso de matar rebondas! ¡Gran actuación mis amigos! ¡El público quiere abrazarle, quiere felicitarle en estos momentos! ¡Andrés está con él! ¡El chamaco también lo quiere entrevistar! ¡Una salida! ¡Bueno, vamos a ver el sonido! ¡Vampiro! ¡Un frontflip no-hander! ¡Algunos no lo vieron! ¡Pero sí estamos aquí con... ...con Kenneth Tencio que nos va a comentar! ¡Algún detalle que yo vi y que muchos no vieron! fue tu front flip sin una mano, ¿es así o lo soñé? Bueno, la verdad súper contento, es un truco que por el momento que me haya hecho la primera vez, la verdad estoy muy contento porque es un rocket front flip con un one-hander que era celebrando, estaba celebrando durante el mismo salto La verdad que tenía que hacerlo por el equipo, por el pueblo, vine y entregué todo de verdad que antes del evento me esforcé demasiado, podría decir que intenté muchos otros trucos nuevos pero al final la rampa no me dejó de hacerlos, pero igual hice lo que pude y entregué el máximo El público lo entiende, ¿así? ¡Una historia! Todo Cartago en la zona de los papás está en estos momentos disfrutando Viene Backflip doble table ¡Core 720! ¡Impresionante! ¡Ese es el Pogis! La carne en el asador ¡Como lo viste esa otra vez! Lo vimos realmente con los ojos salidos de nuestras órbitas Las dos mañoras fueron perfectas, la expresión de su cara si lo hubieran visto De total y absoluta concentración Hizo dos saltos perfectos, creo que la puntuación más alta de la noche le va a valer para que... ¡Una historia! ¡Vamos a ver con qué nos va a salir Tencio que ya ha visto una actuación perfecta de Chávez Tiene que anet al frente de la rampa ¡El Rock, el frontflip! ¡Frontflip! ¡Y doble! ¡Frontflip! ¡Y lo hace perfecto! ¡No se cae! ¡Tiene tensión! ¡Hace explotar el Estadio Nacional de mis amigos! ¡Esta es una historia salvaje! ¡Oh! 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 Ese Rockett estona animada... ...front flip... ...y el doble back flip, prácticamente hacen explotar el coloso de la salana. Gracias a Karen... ...por su soporte acá del Grupo... ...Andrés. Estamos con con Kelly Tencios... ¡Increíble! ¡Es poco! ¿Cómo lo viste? ¡Respira, respira! ¡Estás aquí! Me asustaron Kevin y Xavi. No había otra escapatoria. Había que todo o nada y la verdad que... 50 mil personas aquí no... O sea, no podían no entregarlo todo. Gracias a todos los que gritaron porque esa es la alimentación nosotros. ¡Muchas gracias, Costa Rica! ¡Suscríbete al canal!